El destino quería que yo bailara salsa y terminé bailando en una lona. ¿Y qué se van a ir a hacer por allá? A practicar judo. ¿Judo? Eso no es deporte. Cuando la vida quiso hacerme una llave, aguanté. Le di la vuelta a las dificultades. No a mi mamá qué le voy a decir. Y usted tampoco le vaya a decir nada que lo último que yo quiero es preocuparla con mis problemas. Cayer no significa perder, levantarse. Esa es la verdadera victoria. Por mi familia, por mi país. Los medallistas, héroes con corazón de oro. Gran estreno próxima semana y las noches. Tú nos ves, Caracol TV.